Vamos a preparar unas empanadas de carne, pero de carne vacuna cortada a cuchillo. Lo primero, tenemos una pieza de roast beef que la vamos a cortar en cubos pequeños. Cortamos la carne en cubos pequeños. Aquí va caliente, comenzamos a dorar la carne. Para sanarizar la carne le agregamos un diente de ajo picado bien pequeño. Agregamos dos cebollas grandes cortadas en cubos. Agregamos una cucharada de pimentón dulce. Y una cucharada pequeña de comino que hemos primero triturado en un mortero. La cebolla la hemos dejado grande porque como la cocción de esta preparación va a ser larga, si no se va a deshacer totalmente. Agregamos una copa de vino tinto y dejamos evaporar el alcohol. Le agregamos sal y algunos cucharones de caldo caliente. Y dejamos cocinar por lo menos una hora y media. Pasada más de una hora y media, la carne ya está tierna. Agregamos una taza de pasas viva negras sin carozo. De esta forma las pasas se van a hidratar con el jugo de la preparación. Asamos morrones rojos y verdes. Le quitamos la piel y ahora lo cortamos en trozos pequeños para agregar a la preparación. Tenemos nuestro relleno de carne braseada que está bien frío. Vamos a terminar de armarlo. Le agregamos cebolla de verdeo fresca cortada bien fina porque se va a cocinar dentro de las empanadas. Aceitunas sin carozo cortadas a la mitad. Vamos a agregar huevo duro cortado en láminas. Orégano fresco. Esto le va a dar muchísimo sabor, muy natural y el toque picante con ají molido. Cortamos el huevo un poco más chico y mezclamos toda la preparación. Le agregamos la pasta para agregar el huevo. Iquieta is el huevo. Le agregamos el huevo y mezclamos. Y le agregamos el huevo. Le agregamosendo una taza, la pasta, el huevo y mezclamos. nochiene el huevo de rojo. Gracias por ver el video.